Eso ni sin consulta, instituyó el Día de la Fraternidad para reconocer al maestro que tenía una extraordinaria sabiduría, que era un portento intelectual que desde muy joven había paseado su ánimo revolucionario por los confines de Europa y de América. Pero que había tenido la extraordinaria visión de dibujar un pueblo continente como Reo y poder decirle al dogmatismo marxista que estaban equivocados, que América Latina no podía tener la misma evolución de los pueblos desarrollados y que aquí en América Latina o Indoamérica, las clases medias, el Frente Único era el que tenía que llevar la bandera de la revolución, del progreso de los hombres libres que tenían que levantar la bandera de la justicia social. Pero para que su doctrina de América Latina, como lo repiten ahora los jóvenes, pueda contrastarse con la realidad, había tenido que ocultar la miseria en la que vivían los campesinos de nuestra tierra, había tenido que viajar hasta el Cusco para comprobar que era una explotación a nuestros campesinos por los que siempre tenían el apoyo de la burguesía nacional. Había tenido que ver invitarte con los trabajadores textiles o encallados con el puerto y los otros puertos del país que los trabajadores no tenían todos los derechos y libertades sindicales que en otras partes del mundo ya las habían conseguido. Fue Aya el que levantó esas banderas, como hoy día levantan los jóvenes apristas, la bandera de la unión con los trabajadores, de la unión con los estudiantes. Fue aquel que protagonizó la jornada de las ocho horas para recordarle al Perú que tenía que estar acorde con las libertades que en otros países se conseguían. Pero no es solamente la doctrina aprista la que ha hecho pervivir nuestro partido a lo largo de la historia. No es solamente la teoría del espacio-tiempo histórico para poder explicarnos los distintos tiempos históricos que viven los pueblos. No es solamente el frente único de trabajadores manuales e intelectuales. No es el espacio popular ganado a los comunistas que repetían como papagayos el marxismo-leninismo que estaba hecho para otras latitudes. Es sobre todo Aya de la Torre, su fuerza moral la que hizo posible tener un partido. Fue sobre todo su conducta, fue sobre todo su estatura de hombre digno del pueblo para que la gente pueda seguirlo. Para que el obrero, para que el ama de casa, para que el estudiante, para que el trabajador, para que el microempresario pueda tener una vinculación espiritual. Tuvo que seguir su ejemplo de maestro, tuvo que seguir la bondad y la ternura de un hombre que recorría a pie los confines de la tierra. Y por eso, queridos compañeros, por eso es que podemos entender a los marineros que fueron fusilados. Por eso podemos entender a los revolucionarios de Chanchán. Por eso podemos entender a los de Cajamarca, a nuestros revolucionarios de Ayacucho. Porque eran hombres que los vinculaban, no el botín del presupuesto público, no el cargo de confianza. Era la vinculación espiritual de un hombre honesto desde el inicio hasta el fin. Y de un hombre que no transigió con ninguna dictadura. Y de un hombre valiente que nos ha dejado su memoria como enseñanza y patrimonio de su vida. Esta noche, de memoria y de recuerdo, allá de la torre, al ama de casa, que mantiene siempre sus principios y les enseña quién fue allá a la torre, y que le dice a sus hijos que esa es la huella indeleble que tienen que seguir para tener una vida honesta y digna del pueblo. Saludamos a la prista anónimo, que tiene que soportar muchas veces el peso de los escándalos de malos funcionarios. Saludamos a la prista que nunca pidió un cargo público, y que es el que marcha diariamente para defender las ideas de Aya de la Torre. Saludamos a los hombres y mujeres, ¡A los hombres y mujeres en la belleza de nuestra selva! se acuerdan con un hecho histórico que tú hayas visitado siendo candidato presidencial en 31, esa maravillosa selva de Iquitus. y que ahora, con esa valentía de sentirse muchas veces marginado, pero tercamente aferrados a nuestra patria, se acuerdan de la Aya, siempre revolucionario, o del norteño Cañero, o de nuestra cuna Trujillo, donde se escribió con sangre la doctrina de nuestro partido, la valentía de sus hijos, el orgullo y la dignidad de llamarse a pristas cuando los muchachos de Chanchan marchaban directo al paredón y pedían como acto valiente que pocas veces se ve en la historia política del mundo. Marchaban, cantaban por su marselleza, vivando a nuestro martillo y al pueblo, y pedían que si los fusilaban no les venden los ojos para verle la cara a los asesinos encargados por el gobierno militar. Saludamos queridos compañeros al hombre aprista que muchas veces se ha sentido postergado porque muchos vinieron como oportunistas y se hicieron pasar como apristas y ahora ya no están con nosotros. Por eso, esta doctrina, esta militancia se nutre de algo más allá que los libros mismos. Esto no lo entienden aquellos que no saben luchar por un ideal. Esto lo entendemos nosotros que queremos a nuestro jefe. Esto solamente lo entienden los apristas que tienen que cargar muchas veces con la cruz de los insultos, pero también levantan su corazón al sentirse hombres dignos de pertenecer a un gran partido como el partido aprista, el partido del pueblo. Nos reconocemos esta noche ante nuestro jefe que nuestro partido tiene la obligación vital, impostergable de renovar sus cuadros vigenciales. por eso mismo ante ti compañero jefe haya de la torre te quiero pedir que nos ayudes en el aletear de tu espíritu que esta noche los apristas lo sentimos. ayúdanos a fortalecer nuestro partido, ayúdanos a volver a tener la unidad de la prista que tú enseñaste en las horas aurorales de nuestro partido, pero también enséñanos a ser disciplinados, disciplinados para respetar la doctrina y los estatutos, disciplinados para encontrarnos nosotros nuevamente con la historia.